¿Qué es el pez? Amante de la pesca. ¿Te gusta pescar? No, me gusta criar pescado. Criar pescado, criar todos los pescados. ¿Para comer tú o para vender? Para vender. ¿Y qué pescado cultiva tú? La tilapia. Tilapia. Tilapia roja y tilapia negra, sí. Bueno, te tengo una cosa que se llama el tez. Ajá. ¿Cierto? Tez de pesca, pero tienes que estar concentrado, Osmar de Jesús. A ver. ¿Cuál es el pez que queda debajo de la cabeza? El pescuezo. Cuezo. Muy bien, muy bien. ¿El pez que sale de último? El pez sierra. El pez sierra. ¿Cuál es el pez que está en la parte de abajo del cuerpo? La pez. La pezuña. ¿Y el pez que viene del pollo? ¿Cuál es el pez que viene del pollo? ¿No lo saben? Hombre, pero es tan fácil. ¿Ustedes saben cuál es? Hombre. El pez que viene del pollo. La pez chuga. ¿Cuál es el pez que sale en diciembre? Es muy fácil, es muy fácil. El, 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 el pesebre. Muy bien, muy bien. El pez hebre, el pez hebre. Y el pez. Oh, vale, vale. Ojo, este pez. El pez más negativo. ¿El pez qué es más negativo? Pesimista. Ah, pues está el pelo volando, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? No, esto sí, esto es serio. ¿Cuál es la diferencia entre pez y pescado? Que ya está pescado. No. Que el pez está bisbo, ¿cierto? Y el pescado es ofender a Dios. Es hacer un pescado que uno tiene que hacer un pescado. Ya saben, para que lo tengan ustedes. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso!